Hola a todos, hoy presentamos nuestros subwoofers de la serie Competition y Vulcan Xtreme. Aquí tenemos dos representantes de la serie Competition, nuestro G9 y G12 15 pulgadas, los cuales representan un alto grado de respuesta en frecuencias graves. Con un excelente desempeño en exigencias de alta precisión y potencia. Estos subwoofers son elegidos por muchos por su excelente comportamiento en pruebas extremas, ya sea en el uso diario o en competencias SPL y OpenShop. Nuestro G9 15 pulgadas es dual 4 ohmios, tiene una sensibilidad de 875 dB, 1500 watts RMS, tiene un magneto Y30, bobina 3 pulgadas, 4 capas con alambre de cobre redondo, cesta de aluminio, cono de papel sin prensar y su respuesta de frecuencia está entre 25 Hz a 300 Hz. Nuestro G12 15 pulgadas es dual 1 ohmio, tiene una sensibilidad de 87.3 dB, es de 5000 watts RMS, tiene un magneto Y30, bobina 4 pulgadas, 4 capas, alambre de plano de aluminio, tiene una cesta de aluminio y un cono de papel no prensado. Su respuesta de frecuencia está entre 30 Hz y 250 Hz. Y aquí tenemos nuestro representante Vulcan EXIM, nuestro V10 15 pulgadas, diseñado para resistir alta potencia, soportando el poder de los amplificadores monoglob, clase D de última generación. Controlando a su vez el calor extremo en su bobina, 4 pulgadas, con alambre de aluminio plano fabricado en estado sin hilo. Cuenta con un gran motor de ferrita de triple imán, canasta de aluminio reforzado, sistema de ventilación lateral y central, cono rígido y suspensión con doble costura, para soportar las más exigentes condiciones de alta presión sonora y potencia. Nuestro V10 15 pulgadas es dual 2 ohmios, tiene una sensibilidad de 89.1 dB, es de 2000 watts RMS, tiene un magneto Y30, una araña 4 capas, cono de papel no prensado y su respuesta de frecuencia está entre 40 Hz a 900 Hz. Para mayor información nos puedes contactar a nuestro WhatsApp, visitar nuestras redes y visitar nuestra web donde puedes ver las especificaciones de estos y demás productos de nuestro catálogo. Así que esto es Genius Audio, chao. Hola a todos, esto es Genius Audio. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.